Y continuamos con ustedes en Ipicos en Línea TV, nos acompaña el aprendiz Glinder Betancur y su agente, el pana de siempre Franklin Duran, el Glinder. Le doy las gracias por parte de su tiempo, para Franklin como siempre, esta es su casa, Ipicos en Línea TV. Para este domingo el Glinder tiene un total de 5 compromisos y comienza en la tercera prueba con un debutante, Papi Amento. Bienvenido a Ipicos en Línea TV, Glinder. Yo espero que esta sea la primera de muchas entrevistas que te podamos realizar, porque consideramos que esta temporada, y lo hemos conversado con Franklin, yo creo que esta temporada es una proyección para ti. Después de la campaña que estuviste realizando en Santa Rita, la campaña que estás realizando acá, bienvenido a Ipicos en Línea TV. Bueno sí, Ante todo, un saludo a toda la afición Ipica y cada día los Ipimos que nos siguen. Bueno sí, 5 compromisos este domingo. Papi Amento, este debutante. Sí, bastante chance, bueno sí, este caballo debutante que lo hace bien, hace bien en cancha. Tuve ayer la oportunidad de sacarlo del aparato y bueno, espectacular y bueno, este caballo no teniendo ningún inconveniente, Cayo va a estar decidiendo con el favor de Dios. Dijiste algo importante, tú mismo lo llevaste al aparatazo, eso es importante lo debutante. Sí, es correctamente, Cayo, o sea, Cayo bastante manso, importante, muy bien la salida y bueno, yo estoy importante de los Cayos buenos. Bueno, así que eso es, Franklin, salúdame aquí a toda la gente Ipicos en Línea, preguntaban, ¿estás perdido? No, lo que estábamos perdido éramos nosotros, que no habíamos hecho Ipicos en Línea TV. No, sí vale, gracias, vale, siempre tú estás pendiente de las entrevistas y del trabajo uno aquí día a día, aquí en el hipódromo, ¿sí? Bueno, un saludo a la falaticada que ve este portal y bueno, yo lo que puedo decir es que las cosas están saliendo como debe ser, trabajando, un muchacho que es muy buen yoke y ya, yo no tengo por qué decirlo, el trabajo y su forma de correr, la gente lo ve y lo dice pues. Bueno, y esperemos que sigan los triunfos y bueno, vos. Vamos a la octava, ¿qué corremos en la octava competencia? En la octava corremos una yegua de nuestro primer amigo Nino Catanense, una yegua que se llama Cantaca. Cantaca, dime usted que firmó ese compromiso, ¿cómo anda? Mire, tiene una yegua que anda muy bien, oye, tiene una yegua que anda muy bien, anda en excelentes condiciones, yo creo que esta yegua está decidiendo la carrera, tiene enemigas, bueno, y no la dejen afuera en sus combinaciones y que diga algo el yoke. La ponemos en el cuadrito, Cantaca. Cómo no, cómo no, es una yegua que he analizado bien y es una yegua que la he visto muy bien, o sea, no tengo la oportunidad de trabajarla porque es una yegua para traqueador, ya que es una yegua que hace bastante fuerza y bueno, la he visto muy bien en cancha. Esa yegua por video, da, oye. Es correctamente y bueno, Dios me llame y todo salga bien, esta yegua está decidiendo. En la novena, ¿qué firmamos en la novena competencia? En la novena firmamos otra yegua de nuestro amigo Nino Catanense, la detectora. Detectora. Detectora, ¿qué tal? Sí, esto es una yegua que reaparece y la yegua que debutó Santiago González, este, yegua que yo creo que le faltaba la carrera, esto es una yegua que está más puesta, los trabajos son llamativos y bueno, esperemos que haga un buen papel, pues, que esté decidiendo. Bueno, pero yo voy a preguntarle a Glinder, pues, cuando le diga, ¿qué es lo que presentamos en la novena, qué firmamos en la novena, enseguida detectora? O sea, esa yegua tiene chance, ¿no? Tiene mucho chance, sí, este, bueno, así como me dijo Franklin, una yegua que debutó el ciclón, es una yegua que ahora está más puesta, el lote no es mayor cosa y no la dejen fuera de sus combinaciones, que, bueno, con el favor de Dios, con estos compromisos vamos a estar decidiendo con cada uno de ellos. Yo creo que sí, en la undécima prueba, ¿qué firmamos, Franklin? Oye, firmamos un caballo de nuestro amigo Ramón, el entrenador Ramón Gómez, este, el Symphony Gray, este, este caballo anda muy bien, yo creo que, que el entrenador tiene muy buen concepto de él, el entrenador nos llamó para darnos la oportunidad y, y bueno, y aceptamos el reto, y yo creo que, que, yo creo que este, para mí, para mí yo creo que, que este es una línea en el 5 y 6 del domingo. Usted dio el primer paso en la firma, ahora el jockey que me lo ratifique, porque me vuelvo a un cafecito abierto por aquí. Bueno, sí, este, pero el trainer, el trainer, bueno, bueno, yo no lo, no dio la oportunidad esta. Y, bueno, y, bueno, con un poquito de suerte lo que tengo que decirle es que este es una auténtica línea en el 5 y 6, y, bueno, un poquito de suerte y con el favor de Dios, bueno, para que, para que toda la afición hípica, bueno, gane con este animal. Anota ahí, Guardi, especial abierto y cafecito abierto de Hipicomelina. Anota ahí, Daniel Tobar, para que tú ves allá en Ciudad Bolívar. Y en la duodécima también firmamos algo. Sí, este es un caballo de, de Gustavo Delgado, que, que, del caballo Grantite. Grantite, ese es la casa, ¿no? Sí, ese es don Armando Loiná. Sí, señor, este, Gustavo, nos está dando, nos dio la oportunidad de correr este caballo, y a él le gusta mucho el caballo que anda muy bien. Ayer lo trabajó el traqueador, Jaramillo, y nos dijo que el caballo andaba en excelentes condiciones. Y, bueno, esperemos que, que haga un buen papel y la gente, que, bueno, que lo ponga en sus combinaciones, que le recuerdo que hay un acumulado para el domingo. Bueno, y fíjate una cosa, Blinder, yo te puedo decir, yo puedo darle una pista de este ejemplar grandito, un ejemplar grande, un ejemplar que hay que ponerle fuerza, sí, señor. Y repito, este es de la casa, este es de don Armando Loiná, de la familia Loiná, hay que decirle suerte, éxito, son parte de Cuorum Telecom, propietarios de Cuorum Telecom, y es un ejemplar que si usted logra iniciar bien con él, él va a estar en la pelea. Sí, es correctamente. Bueno, un caballo que hay que correrlo de menor a mayor. Ese es mi opinión, pero como siempre digo que, todo lo que diga el trainer, trato de cumplirlo a la perfección, para que no haya un malentendido. Y, bueno, el caballo lo vi muy bien ayer, muy bien con el traqueador Aramillo, bueno, nos dijo que trabajó espectacular, le gustó bastante, y este es un lote que no es mayor cosa. Este es un caballo que, bueno, Dios mediante va a estar recibiendo. Symphony Grey para toda la afición de Venezuela. Para toda la afición de Venezuela, y bueno, para mi familia allá en Falcón. Y a todos mis familias. Saludos a Viviexi. Sí, sí, bueno, saludos a mi tía, y bueno, poco a poco. Aquí trabajando cada día, y bueno. ¿Para qué? ¿Le damos? Sí, señor. Dios mediante. Eklinder, muchas gracias por acompañarnos. Franklin, es que es tu casa. Ustedes de las personas que no necesitan invitación, sino que es tocar la puerta y mire, aquí estoy. Sí, señor. Gracias a vos. La verdad que tú eres una persona que siempre está pendiente de uno, y del trabajo de uno, y siempre te lo ha dicho, que son de los pocos que estás pendiente como tú, y Héctor Alonso, que es muy amigo mío, y el profesor también. Y bueno, para adelante, seguir trabajando y seguir haciendo las cosas bien. Más nada, y que gane Symphony Gray. Y nosotros continuamos con más de Hípicos en Línea TV.